el short setup de NBLN, que se parece a Voxel, que se parece a MTCL y que se parece a RLS. Entonces fíjate, ya esto empieza a rotar el float y ya me convierto en un long bias acá, por el squeeze que pueda haber, porque esto es un short setup. Entonces fíjate, vamos a verlo. ¿Quieren verlo con Voxel primero o quieren verlo con NBLN? Sí Edu, puede ser NBLN primero y luego vemos Voxel. Ok. Lo primero que van a ver. Es una porquería de acción, ¿cierto? Es lo primero. Vamos a quitar aquí. Entonces, lo primero que van a ver es que es una porquería de acción, ¿verdad? Es lo primero. ¿Qué es porquería? Es fundamentales deficientes, bla, bla, bla. Todo lo que sabemos. Lo que es un biotech normal. Y el downtrend. Estas son las dos primeras cosas que vemos. Entonces, una vez que partimos de ahí. Primer día verde. No, que todos los pops yo los voy a shortear porque al final estoy en el trend, ¿cierto? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el volumen, ya cuando sobrepasa todo el volumen anterior que haya tenido esta acción en su historia, se trata como un fresh chart. Un fresh chart quiere decir como si empezaras de nuevo. O sea que nada de esto tiene importancia. Entonces, si es así, quiere decir que yo voy a tomar como resistencia de siempre este día de acá. Entonces, ya nos vamos a los dos días. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Necesito que me sigan porque si no, de nada vale esta conversación. Sí, perfecto. Ok. Entonces, ya dicho eso, este es el por qué me vengo nada más a los dos días. Ya no me importa lo que haya pasado en el yearly chart. Entonces, ¿qué tienen que ver? Y lo que tienen que ver es dónde está la mayor cantidad de gente atrapada. Recuerden que esto se desinfló. Y como se desinfla, quiere decir que hay mucha gente atrapada en este sitio, en este sitio. Entonces, ¿por qué en este sitio? Porque hay gente todavía que está aquí y no ha tomado profits. José Andrés ayer hizo un trade, más o menos por acá. Y tomó la mitad de acá. Y luego, como es disciplinado, toma su pérdida, entre comillas, acá. Pero hay mucha gente que no. Y eso te lo dice el volumen. El volumen te dice que probablemente haya gente atrapada en los 220 y 230. Y probablemente haya gente atrapada en los 1.91. ¿Por qué? No solamente porque compro acá, sino porque también ve que esto es un soporte y compra acá. Entonces, por eso es que se arma la resistencia. Porque aquí sí hay resistencia real. Esto es gente que va a vender a eso. ¿Ok? Entonces, si hay gente atrapada en 1.90, en 2, en 230. Y esto se desinfla de manera muy rápida porque esto, acuérdense que fue en una hora apenas. Y si quieren verlo de esa manera. Vamos a verlo en media hora. Y van a ver que, fíjense lo rápido que se desinfló. En 2 horas ya está desinflada la acción. Entonces, eso es lo que te dice, es que va a haber muchísima resistencia en estos niveles. ¿Cuál es el concepto del overextended gap down? Esta acción está sobreextendida. Entonces, la gente que está short en esto, está bien. Porque está shorteando una sobreextensión de algo que es una porquería. El tema está, que lo que no están viendo, es que el volumen hace que todo lo lógico se vaya. Y aquí predomina la emocionalidad. Entonces, tú sabes que tienes que shortear una sobreextensión de una acción mala. Sabes. Y eso está bien. El tema está en cuándo. El timing es lo importante. ¿Cuál es el mejor timing? El mejor timing es cuando las odds están en tu favor. Shortear el backside of the move, pero en fortaleza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el backside of the move? Este es el backside of the move. ¿Sí? Pero, como esto, yo no sé todavía si esto va a aguantar acá o va a aguantar acá. Yo quiero esperar a que, al segundo día, para verdaderamente sea el backside of the move. Porque si lo vemos a nivel diario, que es lo que vemos acá, estamos viendo que hay la misma sobreextensión pero con menos volumen. Eso es lo que quiero. Claro está que NBLN no es un ejemplo perfecto como lo va a hacer Voxel, por ejemplo, porque el float está rotando. Y cuando el float rota, ya la gente que está acá probablemente ha podido salir. Porque dijeron, ya acepto mi pérdida, vendí aquí. Vendí aquí, eso es lo que lleva la acción a, digamos, a retroceder su precio. La gente que vendió aquí dice, bueno, ya salí con una pérdida pequeña o break even. Pero acá vuelve a recargar y vuelve a subir. Este movimiento sigue siendo un short siempre y cuando no me rota el float. Porque si rota el float, ya me estoy quitando a la gente que vendió, que estaba en esta posición de acá. Probablemente siga habiendo gente, pero menos, menos gente. Entonces, a eso voy. Esa es la psicología del overextended gap down. Si tú estás shorteando esto, tú estás en el right side of the trade porque estás shorteando una sobreextensión, pero lo mejor es que no haya volumen para que aproveches la resistencia que arman los compradores que hubo en esta parte. Entonces, vámonos al ejemplo ideal. Vámonos al ejemplo ideal. Voxel, lo mismo. Una porquería de acción, pero cuando hay este volumen, no puedes shortearlo porque tiene más volumen que nunca. Entonces, tú tienes que esperar el back side of the move. ¿Por qué? Porque ya sabes que se desinfla. La historia te está diciendo que cada vez que tiene un spike, se desinfla. Cada vez que tiene un spike, se desinfla. Cada vez que tiene un spike, se desinfla. Tú no vas a shortear el día con más volumen, porque ese día pueden suceder cosas como esta. que sí, aquí hay bastante resistencia. Y puedes decir, yo empiezo una posición en corto, en 640. Llego a 18. Entonces, tienes que esperar el back side of the move. Tú no sabes cómo se va a comportar el primer día verde. Entonces, como hay esa incertidumbre, sobre todo en un low float, porque entra muy poquito volumen para rotar el float, entonces tienes que tener más cuidado. Entonces, lo que haces es, ya sabes que aquí hay una sobreextensión, así que vas a shortear el back side of the move. ¿Cuál va a ser el back side of the move? Entonces, otra vez, fresh chart. ¿Por qué? Porque tiene más volumen que nunca. Entonces, ya no me importa absolutamente nada lo que está aquí, simplemente para los parámetros que dijimos de por qué shortearlo. Entonces, ya es como sabemos que lo vamos a shortear. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, tienes igual, igual que en NBLN, tienes un montón de compradores acá, 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 acá en los dips, acá. Ojo, yo compré esto acá en 4.20 y me salí en 4.15 porque soy disciplinado, pero hay gente que no tiene esa disciplina porque no tiene esa experiencia, porque no saben que esto lo puede hacer. Esto lo hizo igual en NBLN, esto lo hizo igual en MTCL. MTCL lo hizo hace unos cuatro meses. Entonces, nosotros los traders que tenemos tiempo en esto, sabemos que pueden pasar este tipo de cosas. Pero hay gente que no lo sabe. Y hay gente que se queda comprando esos dips, jurando o rezando, mejor dicho, a que puede tener un gap off al día siguiente. ¿Qué puede hacerlo? Eso es una posibilidad. Y puede tener un short squeeze. Sí puede hacerlo, pero las probabilidades que lo haga son menores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Acá, tú tienes demasiada resistencia igual que en NBLN. Fíjate que el volumen acá no es ni el primer volumen de la primera hora de esto. Entonces, eso quiere decir que un short hacia las áreas de congestión de este día es perfecto. Entonces, ¿dónde empezaría yo mi short? En donde hay más resistencia. Puede ser en esta área. Y por eso es que, por ejemplo, DOCS lo hace de esta manera. DOCS dice, bueno, yo empiezo un cuarto de mi posición acá. Otro cuarto de mi posición acá. Y la mitad de mi posición acá. Es decir, voy full size hacia 4.70. Y el riesgo va a ser en 4.85. Esa es la manera de tratar los overextended gap downs. En este caso, hubiésemos estado con un cuarto de nuestra posición acá, pero mira todo el reward que tienes. Mira todo el downside que tienes. Probablemente acá, yo no soy una persona tan paciente y probablemente no hubiese aguantado absolutamente hasta acá. Pero sí, definitivamente hubiese aguantado al menos hasta este nivel de 3, que fue el nivel que aguanto acá. Y lo que no quiero es que haga un higher load. Y por eso es que seguramente hubiese cubierto acá. Lo que me pasó con AWDX. Edu, disculpa, una cosa. El tema de AWDX surgió en el tercer día. ¿Cómo? Que cuando hablamos de Voxel, fue en el tercer día. No, segundo día. No, no, no. O sea, el tema del comentario que yo hice, que tú me dijiste que era un short setup, fue el tercer día, o sea, fue ayer. Ok, imagínate esto. Imagínate que esto es una pelota. ¿Ok? Esto es un bouncing ball. Una pelota de goma. Sí. Y hace esto. Cae, mira el rebote que tiene. Cae, mira el rebote que tiene. Es menor. Cae, mira el rebote que tiene. Es menor. Es como un acordeón. Claro, pero tú, el short del segundo día, sí lo veo claro. Pero el del tercer día, que no tuvo un gap down muy grande. De hecho, creo que no tuvo gap down. Y se mantuvo prácticamente verde en el día todo el día. Ok, interesante lo que dijiste. Estás metido en la semántica del gap down de que sea menor que el del closing anterior. Velo como que, imagínate que todo esto fue un gap. Imagínatelo. Sí. Lo que quiero que veas, no es tanto la semántica de cómo se llame, porque al final tienes razón. Lo estoy diciendo mal. No es un over extended gap down. Pero el concepto del over extended gap down es el que me ayuda a decirte que hay demasiada resistencia arriba de este precio. ¿Ves? Entonces, acuérdate que acá hay mucha resistencia. Sí. Y por eso no llega hasta estos niveles. Esta resistencia se va a crear otra vez aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay compradores. ¿O quién crees que hace este precio? Este precio lo hace. Sí, sí, claro. Entonces, esto hace que haya también otra vez compradores, vendedores, muchos vendedores aquí. Y si lo hace con menos volumen, quiere decir que va a rebotar menos. Y acá igual. Si lo hace con menos volumen, va a rebotar más menos. Cada momento se hace menos risk-reward el short-tear over extended gap downs. Este momento sigue siendo un short setup, por lo que te estoy diciendo. Ok. Por toda la cantidad de resistencia que se crea acá. Ok. Pero tienes que saber que es menos risk-reward que el que tienes aquí, o que el que tienes aquí hoy comparado con hoy, comparado con ayer. O sea, hoy comparado con ayer, ya no es un short setup tan bueno. Pero lo es. Lo sigue siendo. Mira todo el downside que tienes. Lo que quiero que veas es que tienes que estar en el right side of the trade. Si estás en el wrong side of the trade, como por ejemplo comprando esto, va a ser muy difícil para ti hacer dinero. Como yo hoy en AWX. En AWX, ¿por qué crees que estoy tan nervioso cuando tengo esta posición comprada? Esta posición la tengo comprada aquí. Un nivel perfecto porque siempre voy a comprar en soporte. ¿Y qué es lo bueno de comprar en soporte, Fer? Mira. Si tú compras aquí y te llega a 3.87. Qué lástima, ¿no? Pero te llega a 3.87. ¿Por qué esto rebotó aquí? Porque es el high anterior. Y por eso es que yo quería cubrir aquí. Yo no quiero estar en esta consolidación. Me aburre. Esto me aburre a mí. Y bueno, preferí... Fíjate. Quería pagar 3.90. No pagué 3.90. Pagué 3.94 por error de ejecución. Pero lo que quiero que veas es que yo... Aquí yo soy más paciente en un short. Pero en un long jamás. Porque sé que puede pasar esto. Mira lo rápido que se fue. O sea, se fue demasiado rápido. Esto es lo que yo no quiero que me pase. Entonces, eso es lo que yo voy cuando yo te muestro setups como Voxel, setups como MTSL. Fíjate que es lo mismo, igualito. Yo voy a shortear esto. Y esto quizás sea más difícil de shortear porque yo estoy esperando por lo menos hasta acá. No. Quiero más. Pero fíjate, como no hay tanto volumen, no llego más arriba. Ah, ¿cómo yo voy a saber esto? Esto no lo sé. Yo no sé hasta dónde va a llegar. Y por eso es que partes tus posiciones en partes. Porque tú no sabes si esta acción hoy va a tener un volumen... Es ayer, en este caso. Va a tener un volumen de dos millones. Tuvo un volumen de un millón. Si tiene un volumen de dos millones, probablemente llega hasta acá. Entonces, aquí no hay tan buen reach reward, pero aquí sí. ¿Ves? Igual es NBLN, que es el que estábamos hablando ahorita. Fíjate, ¿cuál es la diferencia aquí que yo veo con respecto a Voxel? Aquí yo hubiese hecho el short y hubiese cubierto acá porque a mí no me gusta... Fíjate que yo soy demasiado... No me gusta arriesgarme, no me gusta exponerme. Y más cuando tienes 1.75 a 1.50 tienes casi 20% en tu bolsillo. No, 15%. Eso es excelente trade. Pero ya cuando empieza a rotar el float, ya toda la teoría que te dije ya se empieza a... Y ya esto comienza a parecerse a un short squeeze siempre y cuando este volumen se asemeje a este.